Hola estimados amigos y amigas, les saluda el Dr. Carlos Galvez. Hoy vamos a hablar sobre una serie de alimentos y bebidas que nosotros consumimos cotidianamente pero tiene un alto contenido de azúcar. Generalmente no lo sabemos, en algunas de estas que vamos a mencionar ya saben ustedes su alto contenido de azúcar pero vamos a hablar porque es importantísimo sobre el contenido de azúcar de cada alimento y a qué se debe esta importancia estimados amigos y amigas. Principalmente a qué son responsables este alto contenido de azúcar, mejor dicho, de muchas patologías que padecemos actualmente. Dentro de ellas, por ejemplo, la famosa obesidad, la gastritis, el colon irritable, el incremento de insulina y triglicéridos en nuestra sangre, la diabetes, la hipertensión, el hígado graso, la colitis, entre muchas otras enfermedades. Incluso gastritis es responsable esta serie de azúcares en nuestros alimentos y bebidas que por eso deseamos hacer este video para que usted esté al tanto de ahora en adelante. Algunos seguramente los va a conocer y en otros van a ser novedosos para usted. Pero empecemos con lo más importante. Vamos a ver las sopas en lata o de sobrecito. Estas tienen aproximadamente 15 gramos de azúcar por contenido individual. ¿Qué significa esto? Que 15 gramos equivalen a 3 cucharaditas pequeñas o a una cucharada y media grande de azúcar. Las famosas barritas de cereales que la mayoría de la gente no asocia precisamente a alto contenido de azúcar y estas tienen por cada barrita, por cada porción, 10 gramos de azúcar. La famosa leche de almendras que es consumida actualmente con mucha regularidad por su, digamos, alto contenido de azúcar que tiene, alrededor de 20 gramos por porción de azúcar equivale a 4 cucharadas pequeñas o 2 cucharadas grandes. Las famosas latas energéticas que muy comúnmente, sobre todo en la juventud, se consumen actualmente es cada lata equivale a 15 gramos de azúcar, 3 cucharaditas pequeñas o una cucharada y media grande. Las famosas salsas preparadas equivalen a 25 gramos de azúcar. Eso es 5 cucharadas pequeñas y 2 grandes y media de azúcar en general. Pero veamos la famosa pizza. Esta tiene por cada porción 8 gramos de azúcar. El famoso yogur que muchos de ustedes no asocian a un alto contenido de azúcar. Imagínense que por cada porción este yogur, sobre todo el de sabores, tiene 25 gramos de azúcar por porción. 5 cucharaditas pequeñas y muchos se la damos a nuestros niños. Las famosas frutas en almíbar también. Estas tienen alrededor de 40 gramos por porción de azúcar. O sea, podemos ver ahí por qué la importancia de estar pendiente de todo lo que comemos y bebemos. Pero muchos dirán, bueno, ¿y cómo hago yo para identificar el azúcar? A veces no traen el contenido en las etiquetas. Pero vamos a decirle también cómo identificar los diferentes tipos de azúcares, que básicamente es lo mismo. Vamos a encontrarla en algunas etiquetas como dextrosa, como melaza, como jarabe o sirope de maíz, como también va a aparecer como HFSS o como JMAF. Esto significa generalmente jarabe de sirope, jarabe de arce, fructosa, sacarosa, entre otras cosas. Está la famosa maltodextrina, la maltosa, el almíbar, la sacarosa y la miel de caña. Todos esos son básicamente diferentes presentaciones de azúcares. Así es de que, estimados amigos y amigas de hoy en adelante, presten más atención o prestemos más atención. Leamos la letra pequeña a ver qué contenido tiene, sobre todo porque tenemos la costumbre de los famosos jugos de frutas que creemos que son saludables. Estos también tienen un alto contenido de azúcar que equivale a 15 gramos por porción. Un saludo, estimados amigos y amigas.